No te vayas mija, ya no te voy a pegar Bueno amigos, hoy nos encontramos un día aquí en los Estados Unidos Como saben ya tiene buen rato que emigramos acá, yo y DPG Y hoy más o menos le vamos a estar dando, enseñándoles cómo es nuestra vida acá Como una vida no de lujo ni de riquezas, pero una vida como De tratar de economizar lo más que se pueda Para así poder ahorrar un poco de dinero y volver al país de uno Y hoy le vamos a estar enseñando lo que vamos a estar haciendo en nuestro día Ya que básicamente ahorita no estamos trabajando por eso de la pandemia que está pasando Estamos en este país pero no estamos viviendo una vida de lujo ni de riqueza Sino que vivimos una vida donde tratamos de economizar lo más que se pueda ¿Y ahorita? Y ahorita tomando cereal con leche para empezar el día Con los vasos de mi abuelita Con los vasos de la abuelita ahí para empezar el día Entonces amigos como ya le comentó Azteca el día, el video del día de hoy va a tratar de Cómo es que nosotros vivimos un día acá en los Estados Unidos Y realmente cada persona la vive de manera distinta Esta vez va a ser como vivimos nosotros como personas que estamos solos, sin familia Porque hay diversos casos, por ejemplo nosotros que vivimos acá ya en el pueblo En la ciudad por así decirlo Llevamos un ritmo de vida y un estilo de vida muy distinta Como se lleva digamos en una granja o la gente que trabaja en los ranchos Tienen un ritmo de vida distinta Y pues la gente que viene con familia, con esposa, hijos También llevan un estilo de vida diferente al de nosotros Nosotros por lo regular tenemos que hacer las cosas por nuestra propia cuenta Cocinar, lavar la ropa, hacer las compras Y no tenemos digamos alguien que nos ayude a hacer eso Y pues la gente que vive en el campo La gente que viene a trabajar aquí en los Estados Unidos Y vive lo que son en los campos, en los ranchos Trabajan todo lo que es la corte de tomate, corta de uva, de blueberries, camote, etc Pues a ellos les dan casa, donde vivir Ellos no pagan renta Y también les dan donde lavar la ropa Tienen lavadora, secadora Y lo sacan también cada cierto tiempo a comprar su comida, su despensa Creo que cada 10 días o cada 15 días A la gente que vive en el rancho Pues este video más que nada lo hacemos para darles a conocer A las personas que quieran venir acá a los Estados Unidos Y mostrarles más o menos cómo es que se vive acá Cómo es la situación acá Para que ustedes se den una idea de lo que se viene a hacer Todo una vida que tratamos de economizar lo más que se pueda, ¿no? Claro Para enviarle dinero a nuestros familiares Y tratar de hacer un negocio o algo en otro país Comprarte una casa, no sé Y como te digo, hay personas que viven también sin economizar, ¿no? Con buenas cosas, buen carro Pero son personas que como se planean quedar aquí O les gusta llevar ese estilo de vida Pero nosotros ahorita tratamos de economizar lo más que se pueda No te vayas, mija, ya no te voy a pegar No te vayas, ya no voy a tomar No te vayas, ya no voy a tomar ¿En dónde la vas, tú? Pero aquí también es nueva la máquina, ¿no? Aquí también es nueva la máquina, güey En de la área abajo está bien viejita la máquina, güey ¿Tú vas por la ropa de trabajo? ¿Pero? 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 Sí ¿Pero es por la ropa de trabajo? Yo no la separo ¿Pero es por la ropa de trabajo? Sí Pero cuando trae ropa diferente Esto es la ropa del roofing, ¿no? De construcción Gain Mochila, todo Los zapatos, ¿no? ¿Y los zapatos los traí también? También Los zapatos A ver si me dicen nada La mochila Pero cuando lo metes con ropa, no ven acá, ¿no? No, creo que lo hacen No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí como funciona esto Con tarjeta 425 por la máquina Es una máquina pequeña que traes mas rojo? otra vez es una maquina mas grande presionamos regular punto, la voy a ponerla muy sucia ya? ya? cuando tiempo? no se cuanto a esta maquina probablemente unos 25 minutos este es el nombre de jabón jabón sote? jabón sote aquí traes un jabón sote y lo metes solito va a dar vuelta 27 minutos y ahora van a esperar entonces amigos como manera de información para darles pues aca en estados unidos hay lavanderias de monedas y ahorita estamos en una de tarjeta hay otras que son con coras meten las coras para lavar la ropa las mas viejitas ahorita son mas actualidades traes una tarjeta y por ahi hay una maquina como un cajero automático, tu metes tu tarjeta le metes el dinero y ya recargas cada lavada te sale 5, 6 dolares 7 dolares depende de la cantidad de ropa que traigas tambien y despues de eso pasamos al área de secado que tambien te cobran metes la tarjeta y este y ahi tambien se hace seca la ropa aproximadamente media hora 40 minutos porque tu lo quieras poner igual se paga entonces parecia la mentira pero todo aca es gasto es algo que no se puede evitar muchas veces uno quiere venir aca al pais y ahorrar y economizar no pero sale lo mismo porque si tu tienes lavadores en la casa y de igual manera el bill de la luta llega bien caro si tambien todo es gasto entonces paisanos ya saben si ustedes quieren venirse para aca tienen que estar conscientes de que tambien no todo es color de rosa aqui tambien hay que hacer ciertas actividades todo el mundo esta aqui lavando la ropa toda la familia ya se lavó ya se lavó tambien van desde el trabajo las tangas las tangas entonces esta ropa de trabajo por eso le metí junto ya nos salvaron la mochila de trabajo entonces vamos a a ir ahorita a la maquina para secar esta de otro lado los besos para que no se vaya a la maquina para que no se vaya a la maquina en la maquina para que no se vaya a la maquina y todo el mundo Introduzca el dinero en la ranura de entrada de efectivo Ubicada en la parte inferior de él Bueno, como ya lo mostramos Ahorita ya dejamos lo que es la ropa en la lavandería Ya se lavó, ya dejamos secando Vamos a dejar ahí secando aproximadamente unos 35 minutos Y en lo que ese tiempo pasa Ahorita vamos a ir a comprar algo para cocinar Siempre es importante tener la despensa Algo básico para poder comer en la casa Así que vamos a la tienda ahorita Ya estamos aquí en el supermercado Ya que aquí deberían hacer el gato Estar jugando ¿Cómo se llama el tejón? El tejón le decíamos El tejón, ¿no? Sí El tejón Entonces amigos, ya estamos en el supermercado aquí haciendo las compras Huele a cloro aquí, ¿no? Ya limpiaron el piso No, porque el otro día había una Estaban así frayando todo No, si no los tomates no tan maduros Se acaban de podrir Sus tomates de la tía Yolis Yo creo que esos tomates son buenos Para, para, estos son para hamburguesia Sí, ¿no? Estos son, son, estos son los cortos y están vacíos Están por bulto Estos son los buenos Vienen evidentemente desde África Tomates a la red No mames, si había que en África el tomate es su principal ¿Alimento? Sí No ¿Producción? Sí ¿Consumo? ¿Cómo se puede? No mucho, somos poquitos Que solo somos dos Dos guys Tampoco comemos mucho, ¿no? No, gracias Vamos a los cortos ¿Qué está llevando? Estamos llevando la tortilla mexicana, mi gente Con vuelo mexicana Consuman productos hechos en México Tortillas, las poblanitas No es lo mismo No es lo mismo El jabón Mira, charales, güey Los anchovies, no los charales Es lo mismo, creo, ¿no? Chantral, oh sí, es lo mismo Tampoco los anchovies, no los charales, güey Yo no sabía eso, güey No sabía Eh, güey, hay el pescado que venden allá en México Así los charales que venden así Con costalitos, no están allá allá, güey Sí, pues ¿Cuál fue la compra? Fue nomás lo un poco básico, ¿no? Sí, amigo, la verdad no compramos muchas cosas Porque nos hacía falta tortillas, huevos Siempre teníamos otras cosas ahí En los refrigeradores Entonces simplemente venimos a complementar ya un poquito Que nos faltaba Tenemos Eso para adelante ¿Va a llegar el carrito, ya? Sí Bueno, amigos, como pueden ver Ya hicimos las compras No compramos mucho Porque la verdad Si compramos demasiado A veces se nos dañan las cosas No ha pasado que hemos llegado a tirar Algunas cosas que se nos dañan Como lo que es carne A veces no No comemos en la casa siempre Pero Por la mayoría de las veces Sí Entonces la intención de esto Es mostrarles Aproximadamente Cuánto es lo que uno se gasta Ya que vean Aquí tengo el ticket Y pues El total Fueron Fueron 59 dólares con 24 centavos Ahí lo pueden ver ustedes Y solo ni no compramos nada, ¿no? Bueno, aparte Que yo gasté 15 dólares Pero otro Exactamente Como usted dice Fueron muy pocas las cosas Comprábamos unos cuantos paquetes De tortillas Huevo Unas sardinas Atún Cosas enlatadas Y un poco de pan Que es lo que compramos Unas frutas Vegetales Y si se dan cuenta Son casi Estamos hablando de 60 dólares 60 dólares en unos cuantos productos No estamos hablando de una gran cantidad Ahora Pónganse ustedes a pensar Si ustedes se vienen acá a Estados Unidos ¿Con familia? Se traen a la familia Dos, tres hijos Imagínense la cantidad de compras Que tienen que hacer Yo he visto la gente ahí Que está comprando con la familia Llegan a pagar 300, 400 dólares Eso estamos hablando de que te dura ¿Para cuánto tiempo? Una semana, dos semanas Tal vez de consumo ¿Tienes familia? Tú tienes con la familia Entonces Vivir aquí en los Estados Unidos Siempre implica un gasto No No es venir Y que no vas a gastar Y que todo tu dinero Lo vas a mandar a tu país Y la realidad no es así Para la gente que ya vivimos tiempo acá Pues ya nos adaptamos A los gastos A la renta A los viles A la comida Y todo este tipo de De cuestiones Entonces la intención de este video Es eso Darles a conocer a ustedes Más o menos Cuánto gasta uno En promedio así Para salir a comprar Como les digo Esta comida Que compramos Estamos hablando Que eso para dos días Tres días Y venimos a comprar más No podemos comprar demasiada Porque vuelvo y les repito Que eso se nos daña A veces en la casa Entonces compramos Conforme vamos consumiendo Ahí para que ustedes Se den una idea Si quieren venir acá A Estados Unidos Por los que ya están Igual pueden dejar En los comentarios Que como es lo complicado Que es vivir aquí Entonces amigos Una de las ventajas De venir a la lavandería Por ejemplo Es que puedes dejar secando Tu ropa acá El programa es ahí 30 minutos 40 minutos En lo que se seca Y aprovechas ese tiempo Para ir a hacer otras cosas Y ahorita Entonces aprovechamos Ir de compras Y ya compramos Ya venimos a recoger Y vuelta Ya vamos a casa Entonces mis amigos Aquí vamos a entender El video del día de hoy Esto era para mostrarles Más o menos Lo que nosotros hacemos Como es nuestro estilo De vida acá Ya les mostramos Estamos al mediodía Falta hacer muchas cosas Falta cocinar Comer Y pues bueno La intención de acá Es mostrarles más o menos Que es lo que se hace Primero ir a lavar la ropa Se gasta aproximadamente En la máquina Son 5 dólares Mala secada Otro dólar 2 dólares Te gasta 7 dólares En lavar la ropa Y aquí hay un poquito De comida Nos gastamos Un poquito más de 60 dólares Entre los dos Pero como pueden ver Es muy poquita comida Si traemos más Pues gastamos más Es para que ustedes Se den una idea De los gastos Que se llega a generar Acá Vivir en los Estados Unidos Espero que les haya gustado Denle un like Y compártanle Dejan sus comentarios En la parte de abajo Y nos vemos en el próximo video